Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy voy a compartir con ustedes consejos, hábitos o qué hacer después del famoso atracón o de una posada o de una noche de excesos. ¿Qué es lo que se debe consumir o comer al día siguiente? ¿Cómo puedo cambiar yo mi alimentación? ¿Debo hacer alguna dieta? ¿Debo de hacer un detox? ¿Qué es lo mejor que puedo hacer un día después de haberme excedido tanto una noche anterior? El primer consejo que les voy a dar es que aumentemos la dosis de antioxidantes. Esta dosis fuerte de antioxidante va a proteger nuestras células contra todos esos radicales libres que consumimos una noche anterior. Vamos a evitar que haya un exceso de inflamación. Estos antioxidantes los vamos a consumir en forma de fruta y verdura. Vamos a tratar de limitarnos a dos o tres frutas al día y que la mayoría de estos antioxidantes sean verduras, verduras de color verde que son ricas en clorofila, la cual ayuda a desintoxicar el cuerpo naturalmente. Entonces, ¿cómo vamos a implementar estos antioxidantes en nuestra alimentación? Por ejemplo, cuando nos despertemos lo primero que vamos a hacer es tomarnos nuestra taza de agua tibia con medio o un limón. Esto para que desinflamemos, para que reforcemos el sistema inmunológico y también pues la vitamina C es una dosis de antioxidantes. Luego de esta taza de agua tibia con limón lo que va a proseguir es hacernos un jugo verde que en la mayoría sean verduras de color verde. Por ejemplo, le podemos poner espinaca, le podemos poner pepino, le podemos poner perejil, le podemos poner jengibre, apio y le podemos agregar piña. Una dosis pequeña de fruta puede ser un cuarto de taza de piña o una rebanada y esto va a hacer que le demos pues un poco de dulzor al jugo pero que en su mayoría sean verduras. Estas verduras nos van a ayudar a eliminar esa retención del líquido después de haber abusado tanto una noche anterior y también nos va a ayudar a la desintoxicación natural del cuerpo. Después de este jugo verde lo que vamos a hacer es esperarnos 20 minutos para poder desayunar, ¿ok? Este día lo vamos a hacer un poquito más vegano, vegetariano para poder desinflamar nuestras células, que no haya inflamación y poder desintoxicar el cuerpo de manera natural después de tanto exceso. Nuestro desayuno puede ser un smoothie, un smoothie a base de leche de coco, con fresa, con chía, con un puñito de espinaca y lo pueden endulzar con stevia natural, ¿ok? La proteína aquí va a ser la chía. Entonces como el día lo vamos a hacer un poquito más vegano, más vegetariano, aquí nuestra proteína va a ser lo que son las semillas de chía. A media mañana como nuestra colación vamos a tratar de comernos una manzana verde, una taza de fresas o de frutos rojos altísimos en antioxidantes. En la comida lo que vamos a hacer, como ya lo mencioné, va a ser un poquito más vegano para poder darle un descanso a nuestro sistema digestivo y poder desinflamar y que haya una buena absorción de nutrientes. En la comida podemos combinar media taza de quinoa, media taza de frijoles o garbanzos y medio plato de verduras o ensalada acompañado de una vinagreta o aguacate. Entonces aquí nosotros estamos haciendo una proteína complementaria al mezclar arroz integral con frijoles o quinoa con garbanzos y vamos a estar consumiendo la proteína vegetal de las leguminosas y de la quinoa, ¿ok? A media tarde como nuestra colación lo que vamos a consumir son verduras con dos cucharadas de hummus. Hummus es una crema de garbanzo. Si no les gusta pueden escoger entonces un puñito de almendras, un puñito me estoy refiriendo como a 10, 12 piezas, no un puño bastante grande ya que son densamente calóricas o un puñito de frutos secos pero que sean aproximadamente entre 10 y 12 piezas. Después de esta colación nuestra cena tratar de hacerla ya sea un jugo verde, un licuado verde o puede ser una ensalada, una ensalada, verduras con aguacate, vinagreta. Todas estas comidas son altísimas en antioxidantes, son altísimas en fibra, vamos a ayudar a desinflamar, a darle un descanso al sistema digestivo y nos va a ayudar a recuperarnos de ese exceso. Ahora, ya dijimos que mi primer consejo fue una alimentación alta en antioxidantes que fue más o menos una alimentación vegana. Mi segundo consejo va a ser que realicen actividad física, más que nada cardio, que suden, que eliminen esas toxinas. Mi tercer consejo va a ser que se mantengan súper hidratados, dos litros de agua aproximadamente, si hacen más ejercicio entonces hasta tres, pero manténganse hidratados. Mi cuarto va a ser duerman bien, descansen. Aquí es donde hay una regeneración celular, traten de descansar al día siguiente después de una alimentación un poquito más vegana, más vegetariana. Tomen agua, ejercítense y descansen. Duerman entre mínimo seis, lo ideal serían ocho horas y de verdad que esto les va a ayudar muchísimo. Compartan este video porque yo sé que es una época de posadas, de fiestas, viene Navidad ya casi en unos días, entonces traten de compartir, de regalarme un like si les gustó. Por último, no olviden suscribirse a todas mis redes sociales, que se las voy a dejar en la cajita de información, a mi canal de vlogs y nosotros nos vemos en el próximo video.